Fácil y, bueno, es muy cambiante, es muy anímico y todo, y bueno, es un producto de ese día que es muy necesario y obviamente, bueno, cuando pierdes y vos ganás, te motiva mucho más y bueno, el objetivo de la vida. Y lo que yo sé que no puedo llevar a fácil es que Chirotti le pide perdón a la gente en el gol, disculpa. Sinceramente no lo vi y yo me fui a festejar con el mismo, pero bueno, a ver, obviamente Fede tendría que responder, como tío, a veces que no es fácil, y nosotros sabemos que por ahí, nuestra gente, nuestro club exige muchísimo y bueno, cada vez te exige más, está buenísimo que sea así. Bueno, es un fútbol muy difícil, hoy te estoy agarrando esto y bueno, seguramente hace dos fines de semana atrás, el ánimo era otro, seguramente, nada, era todo negativo, pero bueno, esto es muy cambiante, nosotros somos conscientes que el último partido con ánimo acá, si bien no jugamos mal, porque el resultado no fue a favor y obviamente nos fuimos todo dolidos con Roca, nuestra gente también, lo expresaba de una manera que, bueno, que lo tienen que manifestar y está bien que así sea, pero dos días, tres días fuimos hoy con un rival durísimo y lo ganamos bien, hoy ganamos bien, por momentos quizás vamos jugando también, pero bueno, hoy tenemos más que todo el resultado, los últimos bancarios, bueno, seguramente los de Fede vienen por ahí, obviamente que por ahí se nos ponen mucha carga y está bien que así sea, hay algunos que lo asimieron de otra manera, es un grupo de muchos jóvenes, si bien muchos tienen mucho partido, pero es un fútbol muy parecido, muy fácil, hay gente que, ya nosotros como Adelante tenemos que hacer cargo de los momentos esos, porque lo hablamos y, a ver, hemos tenido muchas charlas de juntarnos, de ver qué pasa, de sacarlo adelante, y gracias a Dios, estas últimas semanas, a ver un resultado que nos conviene, que nos motiva, y bueno, no es un parámetro, porque es un parámetro, que es un parámetro, que es un parámetro, que es un parámetro. Y nos gustan los títulos, nos gustan los títulos, ¿es candidato al campeonato? Nada, bueno, a ver, Adelante siempre va a ser candidato, siempre, porque viene demostrando mucho tiempo, y obviamente que nos quedan cuatro fechas, y achicamos un poco el punto, y bueno, nosotros cuando tuvimos esa seguida, que no encontramos tantos puntos positivos, y puse el objetivo de partido a partido, seis finales, y bueno, ya se quedan cuatro trabajos, y vamos a ir partido a partido, obviamente ahora nos vamos a una final con Unión, que estamos los dos ahí peleando, es importante que cuando los de arriba pierden, nosotros sumar, no nos pasó la fecha anterior, y vamos a disfrutar esto, disfrutar el momento, y bueno, cuando empezó el primer día esto, me acuerdo que estábamos continuo, que dijimos que íbamos a estar a este final, y bueno, vamos a estar a este final, ojalá nos dé las últimas dos fechas, nos dé para buscar lo grande, la gloria, sabemos que disfrutamos en un grupo, que exigen muchísimo, y seguramente vamos a ir por eso. Y los guíos, los personales, los guíos. Sí, bueno, contento, feliz, hoy sinceramente, no me importaba poco, porque el equipo va en el partido, que pasa en segundo plano, y bueno, obviamente, voy ahora más tranquilo, es un orgullo, es algo muy lindo, prácticamente estuve todo mi vida acá, me fui solamente un año, y bueno, hoy soy lo que soy por talleres, y bueno, yo soy un agradecido, y nada, lo voy a pelear y lo voy a luchar siempre. ¿Te imaginabas, te imaginabas, ayer con el jubito, que iba a pasar todo esto? No, 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 porque obviamente que siempre...